Así que me gusta... Ahora, Razzlona.com suena más actualizada. No, si te vas yo me muero. Adiós amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Más urbana. Somos dos desconocidos. Más urbana. Y explícale lo que sientes. Y dile que tú le mientes. Es que me estoy enamorando cada día más de ti. Zafateo. Somos más actualizados. Más juveniles. Razzlona.com. ¡Anótala!